En el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia se llevó a cabo el Seminario sobre Redes Sociales y Violencia de Género, en donde se destacó que el ciberacoso es una de las formas de violencia a través de la red en contra de las mujeres. Las redes sociales se han convertido en una plataforma para la violencia de género y no hay políticas públicas de prevención y corrección, aseguró Sigrid Arts, excomisionada del IFAI. En un seminario que organizó la Suprema Corte sobre este tema, dijo que la violencia tiene su origen en el uso desmedido de la red, así como la publicación sin restricción de datos personales. Durante 2012 se publicaron 300 millones de fotos diarias en Facebook. México se encuentra en el lugar 10 de 20 países altamente expuestos a ataques cibernéticos y durante 2014 registró más de 3 mil incidentes de seguridad. Cada 3.22 segundos se roban esto y de esto sustraen todo. Y sustraen los datos, las fotos, las imágenes, la ubicación y con la geolocalización pueden saber dónde vives y con eso comenzar a generarnos daños. La Asociación Mexicana de Internet reveló que 27 millones de usuarios son mujeres, de estas el 80% utiliza redes sociales. Subir fotos, videos, voz u otro tipo de datos personales representan un riesgo de seguridad. El ciberacoso, como se le conoce a la violencia de género en las redes sociales, es una forma de violencia donde se conjugan tres cosas. La primera es la computadora, o sea, el aparato, el dispositivo, el internet, el teléfono inteligente, y que sea en esta triada donde se empieza a hacer un acoso y una persecución de un daño a la persona, en este caso concreto a la mujer, niña, joven, adulta, pero hacia la mujer. Lo que facilita el acoso es que el tiempo de conexión a la red es muy extenso. Se estima que en promedio los internautas consultan hasta 150 veces al día sus redes sociales. Canal Judicial, Marta Rodríguez.